¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. En esta ocasión voy a preparar un delicioso, refrescante y cremoso batido de Oreo, con tan solo dos ingredientes, leche y galletas Oreo. Yo voy a utilizar tres variedades de Oreo. Ya sabéis que Oreo tiene muchísimas variedades, yo voy a utilizar tres en este caso. Las Oreo clásicas, las originales, voy a utilizar estas de doble crema y voy a utilizar las de fresa. Pero esto es opcional. Si no queréis, pues simplemente utilizáis la variedad que más os guste. ¡Gracias! 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 Gracias.